Estoy muy encantado de llegar a Asteras, que la verdad es uno de los clubes más grandes de acá de Grecia. La verdad que apenas me dijeron de venir ni lo dudé y espero poder desempeñarme de la mejor manera. La verdad que jugar Europa League es un reto grandísimo para cualquier jugador, así que ya estamos mentalizados, entrenando, ahora nos vamos de pretemporada para poder afrontar el primer partido de Europa League y poder entrar a la fase de grupos, que es el primer objetivo que tenemos. Que estén tranquilos, que el equipo va a dejar todo en la cancha, en cada partido, que nada, que se va a trabajar mucho y que esta temporada ojalá que juntos podamos hacer una buena temporada y llegar a la clasificación del Europa League, que sería lo ideal. Hola, soy Patricio y estoy encantado de estar en Asteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!